Ahora les voy a mostrar algo que es una hermosura. Mi amigo el zorro está ahí, es el zorro de monte. Mansito, mansito, es increíble como se acercan tanto a la gente. La importancia de un parque nacional, cómo la gente puede tener un contacto tan cercano con los animales, sin que tengan miedo, sin que huyan. Esta es una de las especies de zorro que encontramos en el parque. El zorro de monte tiene las orejitas más redondeadas y cortitas, y la cola también un poquito más corta. Bueno, y ellos viven en un grupo familiar compuesto por el padre y la madre, y hay de uno a cinco cachorros que viven hasta llegar hasta la adultez. Después, bueno, se separan y se buscan su territorio cercano, ¿no? No crean que se van muy lejos, pero bueno, crean otro territorio. Estos zorros son omnívoros, se alimentan casi de cualquier cosa, de frutos, de insectos, de vertebrados, de lo que se le ocurra, se adaptan muy bien. Y el zorro de monte está más en zonas arboladas. Si bien acá no lo vemos en una zona arbolada, en zonas arboladas es más difícil de ver, pero se adaptan más al espinal, a las servas de engarerías, no están en lugares tan abiertos como el zorro gris, que es la otra especie que está acá, ¿no? Y bueno, y también no es cazado por su piel, porque la piel no tiene mucho valor, porque es una piel que no se luce tanto. Pero si lo combate mucho la gente de campo, el paisano lo combate mucho, bueno, porque se alimenta de, ya sabemos, ¿no? El zorro le tienen, ya tienen mucha idea, el zorro, ¡uh! El zorro es dañino, el zorro étero, el otro, y bueno. Tiene mala fama, digamos, el zorro. Es más, cuando uno habla de alguien, ah, ese es un zorro, es un zorro. Pero son animales que hacen, tienen una función en el ecosistema, come los roedores, tiene su función, además es un lindo animalito, que vive ahí y no molesta a nadie, la verdad que... Bueno, los dejo con esta imagen del zorro, que es una belleza, y lo dejamos tranquilito, igual, no se hace mucho problema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!